Muy buenas, saludos desde la BlizzCon en California, he viajado más de 10.000 kilómetros para cubrir el lanzamiento de Warcraft Rumble. Pero, os tengo que decir una cosa, este evento es la hostia, o sea, es el mejor evento gaming en el que he estado nunca. Pensemos que Blizzard son los desarrolladores de Diablo, de Overwatch, de Hearthstone, pero sobre todo de Warcraft. Es un universo de fantasía basado en los videojuegos que tiene más de 30 años, lo que quiere decir que tiene un montonazo de fans y eso se refleja en el evento. Hay áreas para cada uno de los juegos, tienen incluso hasta una zona de esports para la parte de Overwatch, pero nosotros hemos venido para el lanzamiento de Warcraft Rumble. Warcraft Rumble es un juego de móvil que está basado en el universo Warcraft, tiene exactamente los mismos personajes y la mecánica del juego es sencilla y es muy dinámica. Hay diferentes líneas que van cambiando, hay modificadores y lo más interesante, existe un modo campaña PvE que es prácticamente infinito, pero también tiene PvP, tiene clanes que se llaman hermandades, que son como guilds, mazmorras, en definitiva, es una auténtica pasada. Así que vamos dentro, vamos a practicar y luego nos vamos a enfrentar a Spuke, que tiene muchas más horas de juego en Warcraft Rumble. Ya estamos en el stand de Warcraft Rumble, está un poquito oscuro por aquí, pero hay muchos dispositivos para jugar. Vamos a buscar a alguien que sepa jugar al juego y vamos a retarle. ¿Estás bien si filmo el juego? Ok, ¿Has jugado antes? ¡Buenos días! Bueno, vamos a enfrentarnos, mi primera partida uno contra uno que vamos a jugar, está en pantalla, o sea, lo está viendo todo el mundo, así que por favor, espero no liarla. No sé con qué mazo tengo que jugar, no sé lo que hace en la mitad de las cartas, así que esto va a ser cuanto menos interesante. Bueno, estaría bastante bien entender qué hace cada una, ¿vale? A ver qué me joda, no conozco la mitad de las tropas. Spuke, no conozco las tropas. ¡Aprende! No conozco las tropas, ¡ay! Me estoy poniendo nervioso. A ver, voy a intentar recuperar el oro. No me he dado cuenta de que había varias que no atacan tierra y eso la verdad es que no ha estado nada bien. Vale, ya veo. Vale, perder esa ballesta ha sido una liada. Yo creo que con este ataque puedo conseguir intentar hacer un poquito de daño, lo que pasa es que aquí esto tengo que defenderlo. Vale, no tengo ningún hechizo, tío. Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué hago? Vale, ya está, ya está. Hemos ganado nuestra primera partida, no está nada mal y de aquí solo podemos ir para arriba. Creo que después de esta victoria estamos preparados para enfrentarnos al boss final. Es Spuke, lleva 300, 400, 500 horas con este juego porque es un viciado, pero vamos a intentar ganarle con un reto. Bueno, ya tengo aquí a mi compañero Spuke, no hace falta que hables porque no tiene micrófono. Vamos a jugar contra él en el momento en el que quede libre en la parte de ahí arriba, que hay como luces y tenemos la posibilidad ahí de jugar uno contra uno y grabarlo, que ahí no he podido grabarlo porque estaba en una televisión. Así que espero que estés preparado porque te voy a crujir. Tenemos a Spuke sentado al otro lado y está jugando contra nosotros. Tendremos cuentas de la BlizzCon. Solo en la BlizzCon es posible jugar contra otro usuario que tú conozcas porque aunque existe el modo PvP, pues salen jugadores aleatorios. Y ahora, Spuke, por favor, deja de molestarme. Bueno, gente, pues estamos aquí desde la BlizzCon y hoy le voy a echar un beso free al bueno de Álvaro. Eso sí, como yo tengo un poquito más de experiencia dentro del juego, lo vamos a hacer con normas. Él se puede poner lo que le dé la gana y yo me voy a tener que poner ciertas limitaciones. Por ejemplo, en la primera partida solo voy a poder utilizar cartas de posición libre. Así que, Álvaro, ¿estás preparado? Sí, supongo. No sé lo que hacen la mayoría de las tropas, así que vamos a ver qué tal. Bueno, bueno, bueno. Vale, yo me voy a poner cartas de posición libre. Hombre mío, es que esto va a ser muy difícil, ¿eh? Álvaro, ¿tú cómo lo llevas? Estoy tardando. Vale, ¿cómo paramos a todo lo que nos saca? Bueno, sí, lo podemos parar perfectamente porque lo que vamos a hacer es tirarle esto por aquí. Vamos a cargar el e-siri y luego con el elemental vamos a meterle esto aquí. Mecemos esto por aquí. Esto para ayudar un poquito. Y ahí se vienen las gallinitas, pero bueno, no es que me preocupen demasiado en realidad. Vale, esto es complicado, ¿eh? De todas formas, o sea... Es complicado, es complicado, pero me puedes ganar, ¿eh, Álvaro? Te lo digo de verdad. O sea, estás haciendo el pre-yoro, ¿no? No, 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 no. Digo que me puedes ganar porque creo... Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Creo que te voy a ganar, sinceramente lo creo. A ver, me puedes llegar a ganar. Lo veo difícil, pero por poder podrías. Vale. ¡Vamos, pollos! Las gallinas me hacen counter, ¿eh? Que conste en acta. ¡Vamos, pollos! A ver. Está lloriqueando. Vamos a meter esto aquí. No tengo talentos, ¿eh? Que quede claro. Que yo tampoco. Vale, 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 vale. Y bueno, gente, yo creo que ya está llegando el momento de hacer el push. Tengo que decir que yo llevo mucho tiempo jugando al juego. Vamos primero a ganar esta porque esto no ha acabado. Espérate, espérate, espérate. Y ya estoy celebrando. Espérate, compadre. Lo voy a poner un poquito más difícil, ¿vale? Voy a ponerme en la siguiente partida voladoras. Escucha, no tengo desbloqueadas ni sé lo que hacen la mitad de las tropas que tenías. Pero te has puesto cartas que conoces, reconócelo. Claro. Tú ponte para esta segunda partida lo que tú consideres. Si quieres repetir, repite. No, no, no. No te preocupes. Yo me voy a poner... No quiero escucharte. ...full voladoras. Yo llevo todo que ataca aire. Creo que algunas ni siquiera sé lo que hacen bien, ¿sabes? Pero te los he oído decir este fin de semana. Vale, 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 vale. O sea, que vas full tryhard contra mí, ¿eh? Te estoy viendo venir. La rotación ahora no se... Bueno, pues obviamente la rotación me ha salido lamentable. Cosa que la... Bueno, no vamos a hacer llorería.com, pero me ha salido lamentable la rotación. Tengo que decirlo. Me va a tener que defender... Tío, hay una carta que no sé qué hace. ¿Cuál? Es un dragón que mira hacia el suelo. ¿Qué hace eso? ¿Un dragón que mira hacia el suelo? Sí, que vale cuatro. No me deja tirarlo a ningún lado. Vale, gente. Ahora mismo la situación es la siguiente. Me está ganando. Me está ganando. La situación es que estás fastidiadete. Lo que pasa es que yo... Tío, hay una carta que no estoy usando. Y no sé muy bien cómo remontárselo, ¿eh? Porque los cofres los está pillando el todos. No soy capaz de poder cogerlos. Esto aquí lo he tirado mal. Yo le voy a defender. No sé si él a mí podrá. Sí, sí, me tiene defendido. Me va a ganar esta, ¿eh? Me huele a vino. Ay, que huele. Ay, ay, ay. No sé, a ver. Ay, ay, ay. A la full desesperada. Ah, he tirado mal a Blizzard. GG. GG, 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 GG. ¡Mimazo! De cartas aéreas no fue lo suficientemente buena. No funcionó. ¿Cuántas horas llevas jugadas a esto? Oye, era difícil, ¿eh? Era difícil, sí o no. Bueno, empate a uno en el marcador. Álvaro viene de flipado porque, bueno, pues me ha ganado una partida. Pero vamos a jugar una tercera adicional. No os penséis que me vengo abajo. Mi siguiente reto va a ser extremadamente complicado también. Y es que solo voy a poder utilizar cartas que valgan dos o menos. Dos o menos. Perfecto. Yo creo que vienes muy de flipado de voy a hacer retos. Y a lo mejor te llevas un susto, ¿eh? Si me pongo un mazo que sé, no me huele, gente. Eso es bastante probable. Bueno, pero por lo menos lo reconoce. O sea, me sirve. Vale. Otra vez ha puesto esa mierda de carta que me toca las narices. La Blizzard es buena, pero... Buah, es imposible, gente. Lo he perdido. O sea, es que es imposible. Es imposible, ¿eh? A ver, vamos a meter esto por aquí. Vamos a meter el zap. Le vamos a meter esto. Dispara, 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 dispara. Vale. Esto debería estar defendido. Vamos a meter esto por aquí. Y esto por aquí. Bueno. A ver, estoy salvando los muebles. Pero sigo viéndolo muy difícil, ¿eh? Gente. Le estoy sacando ventaja. Te voy a dar un pro tip, Álvaro. Hogger, cada vez que le lanzo, es más fuerte. ¿Cuál? Hogger, esa unidad que te está pegando en la torre, cada vez se hace más fuerte. ¿Cuántas veces te lanzo? Eso te iba a decir, tío. ¿Por qué? Porque ahora me... Hogger te está hundiendo, ¿eh? Vale, vamos a vasallarle, gente. Porque él va a intentar todo el rato pararme a Hogger. Entonces, en lo que él me para a Hogger, yo le voy por otra línea. Sí, 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 sí. Esto tiene buena pinta, gente. Ya está, GG. Ostras. Tengo que decir que Álvaro me ha sorprendido. Pensé que la paliza iba a ser histórica. Solo ha sido paliza, no ha sido histórica. Y desde ese escenario nos contarán todas las novedades para el universo Blizzard en 2024. Y esto ha sido todo desde la BlizzCon de Los Ángeles. En el canal de Spiuk tenéis el resultado completo de cómo ha sido el reto. Y en mi canal morado hay guías por si queréis mejorar en World of the Rumble ahora que el juego está comenzando. Gracias a todos. Chao, chao.